Vamos a saludar a Cecilia, que en este día de sol hermosísimo nos tendrá seguramente, bueno, muchas sorpresas y colores, porque siempre se viste con colores. Sí, chica. Buenas tardes, Ceci. Muy buenas tardes, chicos. Justo hoy no me vestí con muchos colores, me vestí de negro o blanco, en fin. Oh, buh, bueno, chao. Pero no me puse borcegos hoy, lo cual es algo muy inteligente porque hace mucho calor. Hacemos en Quilmes en el día de hoy, en un día hace calor para borcegos, pero los que somos borcegos no nos interesa mucho, nos sostenemos todo el verano. En fin, volvemos. Estamos en Quilmes, en este día maravilloso, porque vamos a conocer el museo y la historia de este museo, que es el Museo del Transporte o el Museo del Carruaje. Porque adentro de este lugar que estamos viendo precioso, hay muchos carruajes que datan de diferentes momentos, algunos de los fines del siglo XIX, principios del siglo XX. 20 carruajes ingleses, carruajes franceses, algunos argentinos hechos en esos momentos con diseño de estos dos lugares, de estos dos países. Y tienen diferentes funciones, estos diferentes carruajes. Algunos están dedicados, como por ejemplo, a hacer mandados. Otros están dedicados a lo que sería un carruaje colectivo, entre comillas, o sea, los primeros transportes públicos. Otro que es femenino, para la alta aristocracia, alta alcurnia, donde viajaban las mujeres especiales para subir, para bajar, como acomodarse. Todo este museo, este predio y este gran parque que nos rodea y que le vamos a mostrar luego, le perteneció en un momento a un señor que se llama Carlos, que se llamó Carlos Hilner y Deku. El hombre era un coleccionista de carruajes. Viajaba, traía, compraba, buscaba, coleccionaba. Y en un momento en su vida lo donó al Estado y luego todo eso pasó al municipio. Y hoy es este museo, Museo de Transporte, Museo de Carruaje, Carlos Hilner y Deku. En un lugar hermosísimo de Quilmes, rodeado de árboles, lugarcitos para la sombra, para sentarse. O sea, es un muy bello lugar. Y la propuesta que tiene este museo también implica eso, poder venir acá y no solamente ver el carruaje, sino también ocupar este espacio público, habitarlo y hacerlo más bonito porque todo espacio cuando está habitado por niños, por gente, por lo que fuera, es más bonito. Así que chicos, les vamos a estar contando esta historia en el programa del día de hoy. Estamos todos listos nosotros aquí. Cuando ustedes los dispongan, volvemos.